Cristiano Ronaldo no se anda por las ramas. En el Día de la Madre en Portugal, le regaló a su progenitora Doña Dolores Aveiro un auto de la marca Mercedes con valor de 100,000 euros, que son alrededor de 110,000 dólares. Muchas gracias a mis hijos por los regalos que recibí hoy. Feliz día para todas las madres, escribió la madre de CR7. El lujoso regalo fue a nombre de todos los hermanos Aveiro, pero todos saben quién puso la mayor parte. Voz informativa, Luis Everardo.